La intención de esta imagen es ponernos en contexto de que cuando estamos hablando de inmunidad, ¿de qué hablamos? Ya hemos hablado de las variables que pueden determinar una respuesta adecuada a la parte inmune, pues ya hemos hablado del componente emocional que definitivamente es fundamental, del tema exposición a tóxicos en toda la parte ambiental, de la parte de las emociones, de los alimentos, del ejercicio, del buen dormir, de tomar agua, de mantenerse hidratados, todos esos son variables que nosotros sí podemos perfectamente realizar, tomar la decisión de ser activos en eso y como decía la profe Mónica, sí, muy cierto, eso va a hacer que podamos de una manera epigenética mantener en off o en non nuestros genes lo que nos puede favorecer a una u otra situación. ¿Pero qué es el sistema inmune? Nuestro sistema inmune físicamente hablando es nada más, nada menos que un sistema defensivo que se encuentra en esas barreras que yo les hablaba ahorita, o sea, tenemos esa muralla que nos protege a nivel de la piel, a nivel de las mucosas y a nivel interno todas las mucosas que van cubriendo la parte pulmonar, respiratoria, la parte gastrointestinal, todo eso, porque lo que está entre la piel y las mucosas que son nuestras células, nuestros tejidos, nuestros órganos, todo ese contenido es lo que ellos protegen. Entonces aquí está el sistema inmune que está formado por aquellas amígdalas, las adenoides, el timo que tiene una capacidad de entrenamiento y reclutamiento de células para volverlas más especializadas cada vez, el vaso que también se convierte en un órgano fundamental para nuestra respuesta inmunológica, las placas de Peyer que están ahí en ese trato gastrointestinario son como hagan cuenta estaciones militares y de policía que se encuentran ahí como ejerciendo, dependiendo de la ubicación, una función diferente. La médula ósea que va a responder dependiendo de las necesidades que tenemos de células, entonces si necesitamos más células de esta línea, ella empieza a lanzarlas y mandarlas para que luego sean entrenadas a nivel de los ganglios linfáticos y vayan a hacer la respuesta en el tejido que se necesita. O sea, esto es una cosa inmensamente maravillosa, perdón. Es maravillosa porque lo que sucede en la boca, lo que sucede en el estómago, va a generar una respuesta que no solamente va a estar ahí, sino que puede afectar la respuesta en el pulmón, que nos puede generar una respuesta en la mucosa vaginal, por ejemplo. Y es por esto que nosotros sabemos que las mucosas se comunican porque estos tejidos están unidos linfáticamente y los ganglios linfáticos, que son esos centros de entrenamiento, van a estar ahí listos para comunicar y como para generar una recordación. O sea, aquí vino una bacteria, generó daño, entonces ya quedan entrenados esos linfocitos para que puedan responder de una manera más adecuada, más rápida y más efectiva al ingreso de ese bichito en cualquier otra parte. Entonces, por eso podemos ver que un paciente con rinitis nos hace flujo vaginal, un paciente con un problema de la mucosa intestinal nos puede hacer problemas respiratorios. O sea, vemos que estos tejidos linfáticos están conectados de manera permanente y generando una respuesta que va a depender pues de la integridad de esas mucosas y va a depender de la integridad de ese tejido linfático y de esa respuesta y de la producción de esas células linfáticas. Entonces, hablando estructuralmente, esto es el sistema linfático, un sistema compuesto por toda esta economía corporal y a nivel celular por células especializadas en dar una respuesta rápida y otras en dar una respuesta un poco más tardía, pero mucho más específica. Entonces, esto es algo muy bien orquestado, muy bien regulado, que está diseñado para protegernos y para sanar. Entonces, si nosotros nos cortamos, si tenemos una herida, si tenemos una lesión en alguna parte del cuerpo, nuestro sistema inmune sale en respuesta para sanar esa zona, para recuperar esa zona. ¿Cuál es el problema? El problema es que si nosotros estamos consumiendo sustancias que constantemente están poniendo a trabajar a nuestro sistema inmunológico, porque hay una respuesta inflamatoria crónica ahí, porque hay una lesión que no sana, porque hay una cosa no resuelta, él vive todo el tiempo encendido. Entonces, él vive todo el tiempo en una manera inflamatoria, en un estado inflamatorio que hace que nosotros generemos respuestas de pronto después inadecuadas, porque lo normal es que nos defendamos, se resolvió la situación y volvemos a la tranquilidad. Pero mantenernos constantemente en ese estado de alerta inflamatoria es lo que hace que de pronto en algún momento no podamos responder bien. Y acá es donde vemos la integralidad de todo. Si ustedes tienen en la boca una lesión como un acceso dental, una pieza en mal estado, muerta, que genera una respuesta inflamatoria y no se soluciona, pues eso puede generar respuesta en cualquier otra parte del cuerpo. Si están consumiendo alimentos que, como les dije al principio, sabemos que no son propios para ese paciente, porque a ese paciente en particular le generan daño, pues estamos generando una respuesta inflamatoria permanente. Si vivimos en un lugar donde todo el mundo utiliza esas combinaciones como al principio de la pandemia, que todo el mundo mezclaba, eso era increíble, porque nos tocó poner imágenes, mandarle a los pacientes para que dejaran de combinar cosas porque estaban generando gases tóxicos porque mezclaban vinagre con cloros, con amoníaco, bueno, unas bombas químicas en casa que generan gases de manera permanente, eso también genera respuestas inflamatorias que nos van a hacer daño. Entonces, ¿cuál es la clave del sistema inmunológico? Mantenerlo en lo más tranquilo que podamos en la medida en que nosotros no lo estemos necesitando, para que él pueda salir a dar una respuesta adecuada y acorde a la necesidad del momento y no esas respuestas tan desordenadas consecuencia de los procesos inflamatorios crónicos, porque cuando uno está inflamado de manera crónica no cicatriza bien, no sana bien, no mejora en el tiempo que debería mejorar, porque hay una alteración en esa respuesta inmune. No sé si la doctora Bandaño quiere hacer alguna. Sí, voy a copiarme de una cosa que dijiste bien linda. Yo me acuerdo de la última clase del diplomado de nutrición que Inoviod está dictando, la clase del doctor Iván Marenco Cure, él decía que todo empezaba en la boca, y es verdad, y hablaba de las amígdalas como unas sentinelas, ellas están ahí, mira, es que se ven ahí, yo no sé si las puedo enseñar, pero las amígdalas están ahí como unas sentinelas antes de que te tragues todo, antes de que te tragues todo, mira lo que te estás tragando emocionalmente, mira lo que te estás tragando emocionalmente, porque es que en la boca empieza todo, estoy hablando metafóricamente, lo que te traga sin haberlo masticado bien, él hablaba de eso, sin haberlo masticado bien, y después te produce una indigestión emocional terrible, mira lo que te traga emocionalmente hablando, pero ahorita dijiste una cosa que dije, mira, esa metáfora me sirve, cuando hablaste de que cuando llega una bacteria y hace daño, el sistema inmune, esos linfocitos aprenden, aprenden de la bacteria para una siguiente bacteria, ya saben cómo sacarla rápidamente. Oye, no sé por qué no nos disponemos a aprender de las experiencias, como hace el sistema inmune, mira qué inteligente nuestro sistema inmune, aprende de ese que me acaba de lesionar mi organismo, para que en la próxima no me vuelva a pasar. En vez de renegar de las experiencias y de sentirte mal por lo que estás viviendo, aprende de eso, para que una siguiente vez ya tú actúes con sabiduría, con inteligencia emocional, y ya no te pase lo mismo, y sepas salir adelante de la situación. Eso es, doctor. Salud, gracias, doc. Y acá esto, ya hablando propiamente de lo que tenemos que hacer desde el punto de vista, además de buenos hábitos, que son lo primero, de la parte de vista de comportamiento a nivel inmunológico, si existen suplementos, si existen medicamentos definitivamente que nos ayudan a mejorar nuestra respuesta inmune. Y es que este sistema inmunológico, como lo estamos señalando acá, este es un ganglio. El ganglio tiene unos ductos de entrada, que son los conductos pre-nodales, y tienen unos ductos de salida, que son los conductos post-nodales. Aquí en estos lugares se da el entrenamiento. Este es el lado, escuela, donde se entrenan, para poder empezar, y cuando salgan, a generar una respuesta ya más particular y específica en lo que se necesita. Y esto, aquí en ese entrenamiento, con los suplementos, uno puede facilitar ese entrenamiento de las células en una variante que puede ser hacia una respuesta bacteriana, hacia una respuesta viral. Entonces, nosotros podemos ayudar a que nuestro cuerpo genere esa capacidad de defenderse mejor ante esos nuevos retos que estamos teniendo y si existen suplementos, si existen medicamentos que lo hacen. Entonces, aquí es donde actúan. Ellos van a actuar generando algo a nivel de lo que se conoce como los interferones, mejorando la respuesta a nivel de los interferones para los virus, mejorando las respuestas a nivel local de las mucosas, por ejemplo, para evitar las lesiones a nivel de las barreras. Entonces, sí existen ese tipo de sustancias. Pero cuando nosotros hablamos de la parte inmunológica y del sistema linfático que está asociado de manera directa a ese sistema inmune, esta es una imagen que yo les presento a los médicos, que se las voy a presentar a ustedes porque es muy sencilla de entender y muy, pero muy importante. Y es que imagínense que esa información inmunológica, nuestras células inmunológicas que yo les mostré aquí, que entran acá por estos nódulos aquí, por el conducto anterior, ustedes ven que se mueven a lo largo de los conductos linfáticos, así como existen unos conductos que llevan la sangre arterial, las arterias, cuando llevan la sangre venosa, las venas, existen el sistema linfático, los vasos linfáticos. Pero ¿por qué es importante recalcar esto? Porque tenemos alrededor de 10 litros de linfa en condiciones normales. O sea, mucho, bastante. Un sistema de fluido linfático que está permanentemente, porque él está en todo ese tejido que hablamos ahorita, que era la gran malla, que es el tejido matricial, él está allí, él está allí permitiendo la fluidez, la comunicación y al mismo tiempo sacando esa basura que ya la célula dijo, esto no me sirve, sáquenlo, él le alamanta el tejido matricial y en el tejido matricial se atrapa a través de todas estas comunicaciones del tejido matricial y sale a través del tejido linfático, del sistema linfático. Entonces uno diría, no, facilísimo, está la autopista abierta para que salga toda esa basura. Pero resulta que este sistema linfático hace que este fluido circule aproximadamente 4.7 nanómetros por segundo. Y cuando uno va a mirar cuánto es un nanómetro, un nanómetro es una milmillonésima parte de un metro. O sea, nada. La velocidad a la que se mueve nuestro sistema linfático es, mejor dicho, nada, es una cosa supremamente lenta. ¿Y de qué depende? De que eso se dé a 4.7 de la actividad física que se esté llevando a cabo. O sea, wow, la gente hoy en día no se quiere mover, nos hemos vuelto supremamente sedentarios. Y ese sedentarismo está matando más que cualquier otra cosa. O sea, ¿de qué nos sirve mantenernos en casa, encerrados, cuidándonos, alimentándonos bien, si estamos todo el tiempo quietos, ganando más peso, nuestros músculos están perdiendo tono, nuestra salud se ve deteriorada por la falta de ejercicio. Y además, entiéndanme esto, el sistema linfático no tiene músculos propios que le permitan hacer el bombeo. Necesitamos el movimiento, el ejercicio físico, caminar, subir y bajar escaleras, subir y sentar, en vez de permanecer sentados 8 horas, tener alarmas que a los 45 minutos nos activen para que nosotros nos levantemos 5 minutos, tomemos agua, vayamos al baño y nos volvamos a sentar. Hay que generar movimiento porque el movimiento es vida. Mientras nosotros fluyamos, mientras nos volvamos, estamos vivos. El día que estemos quietos, ese momento es la muerte. Entonces, el movimiento hay que estimularlo, hay que generar esa recortación. Porque hay gente que va y monta bicicleta, corre en la mañana, pero luego en el día permanece quieto todo el día. Entonces, tampoco nos sirve. Necesitamos movimiento de manera constante. O sea, el ejercicio en la mañana que es necesario, o en el momento del día que cada uno pueda, y durante el día, el movimiento. El solo hecho de que su cuerpo sienta de que usted no está en hibernación. Su hombre está vivo, está respirando y se está moviendo. O sea, porque si usted activa la sistema de hibernación, pues todo lo que va a hacer es acumular y guardar y guardar. Entonces, esto para que entendamos la función del ejercicio en esa parte. No sé si mi doctora Moni. No, tú estabas diciendo del movimiento tan importante a nivel físico, porque estamos muy sedentarios. Y en la vida emocional es exactamente lo mismo. Uno le tiene que poner movimiento, porque si no, todo eso que tenemos estancado emocionalmente se convierte finalmente en la gran trampa para nuestro sistema inmune. Y por eso estamos desprotegidos. A cualquier viritus, ni siquiera estoy hablando del COVID, sino cualquier viritus de gripa nos tumba precisamente porque tenemos un sistema inmune empobrecido, porque tenemos una cantidad de emociones ahí guardadas, sin resolver, sin moverlas. Y entonces, en vez de movilizarlas, precisamente para que se desintoxique todo nuestro organismo.